Seguimos con información internacional esta vez para hablar de cómo lentamente se van recuperando los vuelos y miles de personas que habían quedado atascadas en España pueden viajar a distintos destinos. Entre ellos había quedado varado Mario Vargas Llosa que va a recibir el viernes a la Academia Sueca el Premio Nobel de Literatura. Pero, ¿qué dicen los controladores aéreos? Que ahora tendrán que atenerse a las consecuencias porque el gobierno español les va a iniciar una demanda a estos 442 controladores aéreos que frenaron el espacio aéreo español. Y al mismo tiempo, el líder que agrupa a la Cámara Hotelera va a iniciar una demanda civil porque han dañado la marca turística España. El espacio aéreo español recuperó la normalidad luego de que el gobierno pudo controlar a una huelga inesperada de los controladores de los vuelos. Para recuperar la actividad habitual, la administración de José Luis Zapatero militarizó los aeropuertos y decretó el estado de emergencia, una medida que no se había utilizado nunca en democracia. El vicepresidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcalva, aseguró que una situación como la registrada este fin de semana no volverá a ocurrir y que aplicarán todo el peso de la ley para impedir un nuevo colapso del espacio aéreo. Habrá consecuencias, sin duda, para aquellos que de una forma irresponsable, inexplicable y muy dañina han abandonado sus puestos de trabajo en las torres de control de nuestros aeropuertos. El funcionario cargó con duras críticas a los trabajadores en huelga y destacó que la medida tuvo nefastas consecuencias con los 600.000 pasajeros que quedaron varados. Con la declaración del estado de emergencia y la militarización que implica para la navegación aérea, los controladores pasaron a estar en estado de disponibilidad y si no se presentan a trabajar, pueden incurrir en el delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar.